Usted sabe que yo a usted la quiero mucho, ¿no? Pero realmente no sé qué hacer y si no hablo con mi hermanita, ¿con quién hablo? Ay, tan lindo mi hermanito, querido del alma y todo, contando con su hermanita, pero... Ay, yo tengo tantos problemas como usted, Gilberto, yo no sé qué. ¿Sabe qué? No, 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 venga, venga, venga. Yo tengo un amigo. Yo tengo un amigo que justamente tiene en su casa un diván como ese. Y entonces él le dice a las personas que se acuesten ahí para hablar y para que le cuente todas sus cosas. No, yo no, yo no me acuesto. No me acuesto, un hombre no me acuesto. No, 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 es que sí se tiene que acusar porque como le tiene que contar toda su vida, entonces para que no se canse... ¿Eso es un psicólogo? No, Gilberto, no es un psicólogo, no, es que hay personas que tienen como misión en la vida ayudar a los demás de una manera voluntaria, ¿me entiendes? El psicólogo es un paralocos, está muy normal. Bien, entonces usted le cuenta toda su vida de que era chiquito y todo el cuento, le echa un cuentico y luego le dice los motivos por los cuales usted desde pequeñito ha sido bruto, atarbal, mal hablado. Ya le entendí, ya le entendí. Yo no di todo de su amigo, yo soluciono mis problemas solito y de pie. Ay, bueno, un día pasé esos problemas a palo seco, se fregó, mijito, arregle usted solito. Arreglo solo, pero si usted me puede dar una mano, pues, usted de pronto no piensa quién me hizo la trampa a mí. ¿Usted cree que yo por lo menos sé dónde estoy parada en la vida? ¿Yo qué voy a saber? Usted es el que tiene que saber sospechar de alguien, por lo menos. Pues sí, alguien, pero yo no sé decirle porque no sé si usted lo conoce. ¿Y será? ¿Quién? Hay una persona, ¿cierto? Una persona, pues, que su profesión es ser ladroncillo. Él es ladroncillo, él vive aquí cerca, aquí en el Palomar este. ¿Sí? Se llama Emilio Iriarte, no sé si lo conoce. Aquí, se ve. Ya, 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 que la acabo de parar de psicólogo, soy yo. Yo más bien le puedo ayudar de alguna manera, pero no me vaya a gritar. Yo no grito a nadie, empezando por usted. No, 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 usted no grita. Mire, el caso es que yo, yo puedo hablar con Emilio Iriarte. Yo no quiero que hable con Emilio Iriarte. Pero, ¿por qué no? Mire, que yo soy la persona que mejor lo conoce en esta casa. Y, pues, es la mejor manera de saber por dónde es que van las cosas. Usted, ¿qué se ríe? Es que usted es como ingenua, Laisa. Mire, a mí no me diga ingenua. Mire, él a mí me prometió que nunca me iba a volver a decir mentiras. ¿Ve? Eso es ser ingenua. ¿Usted cree que si él le prometió que no le iba a decir mentiras, le va a cumplir? Es una mentira explícita. Claro que no, porque la mentira se ve por los ojos. Por eso, él tiene ojos de repuesto. ¿Cómo así, ojos de repuesto? Es un chiste inteligente que estoy haciendo. Es decir, usted dice que la mentira se va a traer. Ay, bueno, sí. Yo le planteo. Tiene ojos de repuesto. Sí, ojos de repuesto. Es un chiste inteligente. Sí, sí, como los que usted echa. Mire, déjeme eso a mí, que yo arreglo el problemita. Confía en su hermana Super Laisa. ¡Arriba de él, sí! Y logró su ambición, Emilio. Qué lucha tan desigual, chiqui. Usted no se imagina lo que me ha costado esto, pero ahora sí. Ahora sí. Tenemos presidente vitalicio. Le auguro grandes éxitos. Cuento con usted, ¿no? Usted es un mano derecha en toda esta vaina. Bueno, eso sí. Y le agradezco. Pero siempre y cuando sea por encima de la mesa, ¿no? Chiqui, por Dios, usted me conoce. Sí, Emilio. Lo conozco. Hola, y le está quedando bien la remodelación, ¿no? Sí, todavía hay que sacar alguna porquería. Te dejó por ahí, Reyes. Pero ahí vamos. Sí, hay que hacer un par de cambiecitos por ahí, Emilio. Estoy hablando de, pues, de guardar la imagen. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Mi imagen es absolutamente intachable, maestro. ¿Estás seguro? Ah, lo hice por el fular, ¿no? No, yo hice mañana me cambio y me pongo mi corbato. Lo que pasa es que estaba suspendido y no... No, 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 usted se ve muy bien. Y me gusta que se esté dejando la barba otra vez. Le sienta. Gracias. Pero yo me refiero a... A unos cambiecitos en su carácter, Emilio. ¿Cómo así en mi carácter? Pues sí, usted manifiesta unas pequeñas... ¿Cómo puedo decir? ¿Debilidades? Usted me está asustando, maestra. ¿De qué está hablando? Es culpa, a ver. Emilio. Yo, ¿cuándo lo he juzgado a usted? Cuando éramos jóvenes. Y usted se iba detrás de cualquier cosa que tuviera falda, ¿verdad? Ah, nunca. ¿Yo? Nos querrá decir porque usted era el primero de la fila. Sátiro inmundo. Pero eso fue hace años, hombre. Ahora me refiero a usted, Mr. President del Grupo Her. ¿Puedo ser directo? Por favor. Liza Reyes. Liza Reyes. Y el presidente del Grupo Empresarial Rubio no tienen nada que ver. ¿Así le parece? Hombre, es obvio. Pero mire quién habla. ¿Y a usted qué le parece que le hace a su imagen que esté saliendo con la negrita esa de la mayor? ¿Ah? Primero que todo, es mi profesora de baile. Segundo, yo no aspiro a la presidencia. Y tercero, yo ya no soy casado. Ah, bestia, sí, ¿no? Qué detalle tan pequeño, ¿no? Perdón, un segundito. Ya estoy con usted. Aló. Emilio. ¿Me ha dado? ¿Cómo le va? ¿Así cómo le va? A secas. Ahora me contesta sí. Sí, es que estoy en una reunión muy importante y no puedo hablar ahorita. Sí, pero es que yo necesito hablar con usted urgentemente. Sí, claro, claro. Si no le importa, ¿podríamos reunirnos mañana? Bueno, está bien, hablamos mañana, ¿será? Sí. ¿Qué le pasará? ¿Por qué será que no le creo nadita de nada? ¿Por qué será que un millón de arte no puede hablar conmigo hoy? Cativo.